estadísticas de personas que han fallecido por COVID en diferentes hospitales del territorio nacional. Iniciábamos, ya le mencionábamos, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social se reportan tres personas que han fallecido sospechosas de COVID-19. Además, en el Hospital Escuela, en la capital, lamentable, dos fallecimientos en las últimas horas. En el Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, también se reportan dos personas fallecidas. Siempre en la zona norte del país, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, se reportan dos personas fallecidas, lamentablemente. Gracias a Dios, en el caso del Hospital San Felipe, tienen 12 días de no reportar ningún fallecimiento. Y en el caso del Hospital General del Sur, tampoco reporta muertes en las últimas 24 horas. En estos centros hospitalarios que les hemos mencionado, hacen un total de nueve compatriotas que han fallecido en las últimas horas con sospecha de COVID-19. Por eso le decimos a usted, síguese cuidando, extreme las medidas que en este momento todos somos sospechosos. Que Dios le dé consuelo también a la familia de estos compatriotas. Y de inmediato, mucha atención a estos informes.